Yo sí creo que ustedes tienen un papel muy importante que jugar en estos años que vienen y tenemos que ver cómo lo desarrollamos. Otra vez nosotros estaremos en apoyo porque estas son todas decisiones que ustedes como grupo tienen que tomar, no somos nosotros los que les digamos qué hacer, pero yo sí creo que hay diferentes aspectos de divulgación, de contribución a la construcción de toda esta institucionalidad de justicia que se va a montar, de vigilancia sobre los procesos que hay en el futuro, que va a ser muy importante su papel. Ahí entra el tema que han mencionado varios, mencionó Nelly González de los nuevos gobernantes que es otra vez crucial, es curioso, tal vez un poco triste que un país que después de un conflicto tan largo se acerca a su final encuentra que cuando se van a elegir los mandatarios locales el tema de la paz realmente figuró tampoco. Esa es la realidad. Y sí tenemos un problema ahí porque todo el concepto que hemos desarrollado en los acuerdos de La Habana es de una paz que se construye con la gente en los territorios. ¿Y quién va a hacer eso? Pues los gobernantes locales son la primera línea de defensa de la paz. Entonces sí hay que motivarlos y yo creo que hay un rol que uno puede jugar de aproximación a esos gobernantes y otra vez todo lo que podamos hacer nosotros en materia de apoyo a ustedes, de darles material que vaya incluso más allá del punto 5, sino de todos los puntos acordados, pues con mucho gusto lo podemos hacer y no solamente con mucho gusto sino que qué mejor resultado de todo esto que la delegación de las 60 víctimas que fueron a La Habana sean los pedagogos y vigilantes del acuerdo de víctimas pero también en general de todo lo que se ha acordado en La Habana porque como ya lo dije todo tiene una lógica de satisfacción de derechos y de no repetición. ¡Gracias!